Hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy Pinceladas para los que no me conocen un mega saludo a todos espero que la estén pasando bien hoy les voy a hablar de las armas tónicas las he estado probando si recuerden este vídeo no es para que salgan y las compren las producen cuando salgan etcétera sólo es entretenimiento para ver qué tal van si de aquí a un tiempo pues les da la idea de tenerlas que les puedo decir de las armas y como son bastante efectivas son buenas no son malas la scatter hace 9.200 de daño y esta que es la que me parece que hace más daño hace 20.000 aquí dice que el tiempo de recarga es 11 segundos pero en el clip completo y más o menos como en un segundo o segundos vas recargando otra posibilidad de lanzar un ataque si una munición por así decirlo entonces el tiempo de recarga es bastante bastante corto yo las veo como cuando estaban recién salida la gloria la gloria la halo y la corona prácticamente es la misma vaina pero con otro nombre con otra animación y bueno un poquito más de cerca el alcance si el alcance de 200 metros las probé en la natacha y no me resultaron efectivas hacía el daño pero no tanto daño sí entonces recolo que este piloto y en este piloto por primera vez me enfoque tanto en aumentar el daño a las armas así tengo el piloto legendario 5% tengo aumento de los años de los años y al devastador se la coloqué que coloqué esto de concentración de disparo que se me asemeja a las escopetas para que fuese más efectiva y bueno aquí le metí más daño a la scatters entonces me enfoque bastante bastante en el daño como están viendo porque por sí solas son efectivas ojos son efectivas pero una en la tacha no me resultaba tan efectiva como me estaba enfocando en el daño y armé este drone y le coloqué este microchip que aumenta 15% de daño cuando utilizo el módulo activo entonces cuando vean si yo activo el módulo activo uff esto va a servir que es lo que pasa con este robot nuevo tifon que me parece que es una locura que bueno prácticamente pensándolo si me desactiva las habilidades y me desactiva el módulo activo y al mismo tiempo ejemplo en este entorno que yo tengo me desactiva el drone porque tampoco lo puedo utilizar entonces estaba como que demasiado como que fuera del lugar sí bueno la cuestión es que le puedo aumentar a la carta 40 por ciento más de daño cuando activo el módulo activo ok esta batalla que vamos a ver no es súper competitiva así lo admito allí y pero pues estuvo bastante interesante ya que la pantalla pues la pueden ver con varios enemigos un poquito fuerte sí luego que no es competitiva porque mi equipo fue muy bueno y destruyó muy rápido al enemigo sí entonces por eso le digo que no fue tan competitiva a veces salen enemigos así un poco más débiles y a veces te salen aliados un poco más fuertes el problema de estas armas y por allí vivíos de otros canales y bueno si son muy efectivas pero realmente o sea en la realidad si te consigues un escuadrón full clan así full bien bien nivelados con las están etcétera armas nuevas tienes poca probabilidad de éxito sí si le van a hacer daño bastante a un enemigo pero lo más seguro es que ese enemigo te destruya así que pienso lo que va a ser letal letal la combinación en la combinación letal pienso que va a ser la devastator con el rabana me parece que va a estar muy muy letal porque el rabana todavía le puedes activar las habilidades y el fake shift ese que tiene y vas a poder hacer bastante daño me parece que el que tiene el rabana todavía le va a poder sacar jugo con estas armas el rabana de por sí que es combate cuerpo a cuerpo entonces le va a ir muy bien si tienes un phantom si tienes un falcón y tienes un escorpión si estás en un buen nivel bien saca este este tipo estaba muy bajo nivel y esto no es lo que pasa comúnmente al menos que tu enemigo esté en bajo nivel y si tengo uno de estos robots un phantom y también un blitz y aquí lo agregue al phantom sin habilidad pero si tú ves que tu enemigo tiene armas sonicas a juro tienes que activar su resistencia si tu habilidad tanto el blitz como el phantom como el escorpión bueno el falcón tradicionalista ya tiene la habilidad activa pero no se te ocurra ir a atacar a una natacha al menos así que la veas ahí no la voy a destruir porque lo más probable es que es que te destruya en segundos pero si tienes la resistencia a los puntos de defensa o como se llame y activas la habilidad del phantom vas a tener muy buena probabilidad de hacerle daño si lo teniendo obviamente el nivel de tu robot lo fíjense acá ese es corto le hice daño pero me hizo un buen daño lo único es que tengo como les estaba diciendo tengo el drone bastante bien equipado para hacer mucho daño entonces en este vídeo van a ver eso pues es que cuando ven que destruyó super rápido y activo el módulo es porque estoy haciendo un aumento del 40 por ciento de daño si un 40 por ciento de daño y las armas a mk2 12 es bastante bastante estaba pensando cuando tenga disponible esto que se llaman overdrive unit más más todo esto debe ser una locura de daño lo que hace así aquí intenté hacer un poco de daño al titán pero lo hago fíjense que le bajó un poquito de vida allí pero soy destruido entonces estas armas son muy efectivas a corto alcance pero me parece que en el proceso vas a ser destruido o vas a recibir bastante daño entonces tienes mucha potencia en las armas pero tienes mucho riesgo de recibir daño entonces a mi parecer está como bien equilibrar el arma porque a jugo te tienes que acercar y a jugo te tienes que exponer y vas a recibir daño en ese proceso entonces me parece que estas armas si están muy bien equilibradas me diría porque ellas realmente creo que me diría por las medianas por la devastator si tengo un ruavana y ponerse las las armas pesadas y las ligeras hay un vídeo de falcon perdón de un hawk un halcón y bueno si puedes hacerlo pero yo no lo diría realmente si seguramente no no la vida porque el el halcón el hawk es muy débil de por sí y el combate cuerpo a cuerpo no es lo de él también me iría con el escorpión el escorpión con las medianas y la ligera creo que también se va a convertir en en una meta bastante bastante efectiva porque el escorpión vas a tener el combate cuerpo a cuerpo y vas a poder hacer daño pero ojo que se viene el tifón ese y prácticamente existe teletransportas baja a perder la habilidad y este este robot te aplica la nueva habilidad que desactiva todo entonces hay que tener eso en cuenta las armas me gustaron hoy en la mañana publique un gameplay que me tocó con gente que considero que estaba bien nivelada así en la batalla se sintió bastante competitiva entonces pues lo pueden ver si quieren chequear a natacha contra gente en el mercado así a buen nivel y acá como les digo no estaban tan competitivos y había gente con cosas en mercado pero no estaba súper competitivo para ser realistas y pero aunque la batería estuvo interesante también bueno gente cualquier cosa nos vemos en los comentarios por allí ya acá pues estamos terminando yo no entendí porque ese audio que se quedó abajo no subió estaba tan cerca de mí y lo más seguro es que me iba a escribirse yo calculo que iba a suceder eso pero bueno prefiero quedarse caminando que atacarme creo que acá vamos a ver ya finalizando y no no fue mucho daño 2.400.000 pero para utilizar la natacha y utilizar estas armas sónicas pues está bastante interesante el asunto yo me esperaría a que salga la devastator y ver cómo funciona pero como ahora nada sale al taller o sale no sé cuándo al parecer sale no sé seis meses después cuando ya hay algo super op nuevo entonces hay que esperar a ver cuándo esto va a salir o tener suerte y que te la ganes en un cofre bueno gente nos vemos en un próximo episodio espero que les parezca un poco interesante esta combinación a mi parecer no me gustó a mi parecer no me gustó y me hace mucho daño pero lamentando mucho si expone mucho y te recibes mucho daño entonces quizás como en la vana va a ser más efectivo con el blitz es efectivo pero es lo mismo si te toca atacar y luego huir y si vas al campo enemigo ojo si la gente es débil vas a hacer mucho daño pero si la gente está bien nivelada lo más probable es que te destruyan entonces yo no equiparía yo personalmente que tengo un blitz no equiparía mi blitz con estas armas que no me iría con eso entonces bueno gente nos vemos en un próximo episodio bye bye